Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo de la Casa del Adulto Mayor, bien, del Distrito del INSEE. El día de hoy vamos a continuar con las clases, en sí, estas clases de computación en este ya último mes del año, del mes de diciembre del 2020. Bien, en esta oportunidad estamos viendo lo que se llama las clases de insertar gráficos o esquemas, ¿no?, utilizando las herramientas que nosotros tenemos en el Word, por ejemplo, el Word, el PowerPoint, eso es lo que estamos tratando de realizar. Bien, entonces, lo primero que vamos a, como a modo de repaso, es cómo realizamos o creando en el texto, en el Word, ¿no?, cómo hacemos para crear un texto, un texto X, ¿no? Hay una función, ¿se acuerdan cuál era la función? ¿No? La función es, en este caso, igual, ¿no?, rant rand, entre paréntesis, el primer número, ya, le van a poner, es el número de párrafos, en este caso, le voy a poner tres párrafos, y el siguiente número, es la cantidad de renglones que va a tener cada párrafo, yo le voy a poner 10, y le cierro el paréntesis, le doy Enter, y acá está el texto que se ha creado. Este es un texto que crea Word para que ustedes puedan practicar, ¿no?, practicar. ¿Y qué es lo que quiero ahorita?, ¿no?, hacer otro gráfico y poderlo insertar dentro del texto, o de repente puede ser su trabajo o su tarea, ¿no?, para que ustedes lo puedan insertar ahí adentro, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese tema, ¿ya?, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otro documento en Word, ¿no?, otro documento en Word, ¿ya?, y lo que vamos a hacer ahora es insertar, ese es el procedimiento, buscan el ícono que se llama SmartArt, ¿no?, SmartArt, hemos visto ya relación, el día de la anterior clase, y ahora vamos a ver matriz, ¿ya?, una matriz. Una matriz en realidad es un cuadro, ¿no?, de data, un cuadro de información, en donde ustedes de ahí van a sacar información hacia donde ustedes quieren llevarla, ¿no? Vamos a ver este cuadrito, este cuadrito matriz, ¿ya?, le vamos a dar a aceptar, y este es el cuadro que nosotros hemos hecho la vez pasada, pero ya es un cuadro matriz, este cuadro matriz le vamos a cambiar el color para que sea de diferentes colores, colores más vivos, ¿no?, y también le vamos a cambiar la fisonomía del cuadro, ¿no?, lo vamos a poner de otra manera para que el cuadro sea distinto, ¿no?, de otra manera, ¿ya?, para hacer un nuevo esquema, más diseños, a ver, vamos a poner, para que lo vean, este de acá, ¿bien? Entonces, este es el cuadro que vamos a hacer, ¿ya?, lo vamos a hacer grande primero, ya saben que desde los extremos, desde los esquinas de la demarcación de la imagen, ¿ya?, ustedes pueden apretar botón izquierdo y reducen o agrandan el tamaño de la imagen, ¿no? También para mover la imagen, a más reducida sea la imagen, ustedes van a poder mover su imagen a cualquier parte del texto. Le van a dar acá, le van a dar opciones de diseño, le dan el primero, ¿ya?, el primero con la finalidad de que ustedes puedan mover, ¿no?, ahora pueden moverlo. Si no hacen ese procedimiento, no van a poder mover el gráfico, ¿ya? Entonces, esta es una matriz, ¿ya?, una matriz. La voy a volver a agrandar y la voy a poner acá al medio, ¿ok? Bien, una matriz, en realidad esto es una cosa general, es un gráfico sencillo, no es nada del otro mundo, ¿no? Vamos a poner acá, le vamos a poner la gerencia, ¿no? Le vamos a poner el tamaño de letra, lo ven acá, en inicio, en vez de ponerle 19, ¿no?, le van bajando. Con la letra A chiquita, ¿no?, apretan cada vez que hagan clic, reducen el tamaño de letra, igualmente acá, en el azul, también, reducen el tamaño de letra, ¿no?, y así, ¿ya? Vamos a ponerlo más, ya. Pero ahora yo no quiero que la hoja esté, vamos a decir, de esta forma, sino que este cuadro lo vamos a insertar, ¿se acuerdan? Al texto que yo quería. Vamos a ponerle aquí, le vamos a poner la gerencia, ya ustedes lo pueden probar, ¿no? Lo voy a poner con letras negras. Ya, entonces le ponemos ahí, gerencia, ¿ya? En la parte de acá, le podemos poner, por ejemplo, ¿no?, secretaría. Ya, aquí le van a poner recursos humanos. Y ustedes le cambian la letra, ¿ya?, de acuerdo a lo que ustedes vayan a poner, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si quieren un diagrama para ver por dónde pasan ciertos documentos, acá le van a poner, ¿no? Acá le van a poner, por ejemplo, acá le pueden poner administración. Administración. Y acá le van a poner, por último, ¿no? Acá por último le pueden poner, por ejemplo, ¿no? El departamento de... Por ejemplo, este puede ser el departamento de... ¿no? Recursos humanos. Ahí, ahí está, muy bien. A ver, ¿qué otro departamento podría ser? Por ejemplo, un departamento que sea de ventas. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a agrandar un poco la pantalla para que ustedes lo puedan ver, ¿no? ¿Cómo ha quedado mi cuadro? Ahí está, ¿no? ¿Cómo ha quedado mi cuadro? ¿Qué he realizado, no? Y lo único que tienen que hacer, si quieren... Si quieren modificar el color de la letra, es simplemente marcan lo que han escrito y en la parte de inicio, ahí le ponen el color negrita, ¿no? Color negro, ahí, para que se vea, igualmente acá, ¿ya? Se ponen ahí donde han escrito, ¿ya? Botón izquierdo sin soltar, para que sombreen primero y le cambien el color de la letra. Le ponen negro, ¿ya? Igualmente acá, igualmente acá, bueno, en el azul casi no se ve, ¿no? Ahí le ponen color negro, ¿ya? Igualmente aquí. Igualmente acá. Ahora, si los cuadros les parecen muy chicos, los pueden agrandar, los pueden mover, ¿no? Los pequeños cuadros pueden moverlos, ¿no? Pueden moverlos y acomodar su gráfico, ¿no? No necesariamente tiene que ser... Ustedes pueden acomodar todo lo que ustedes quieran en el gráfico. No necesariamente tiene que ser el que se los presenta Word. Ahí está, ¿no? Igualmente este acá, lo podemos jalar un poco más grande. Este también, como ustedes verán, como ustedes pueden ver, ¿no? Los cuadros que estamos presentando, los pueden agrandar, para que lo puedan presentar, ¿no? Ahí está. Voy a agrandar un poquito más mi cuadro. Vamos a la parte de acá. Ya, este de acá está demasiado, se está saliendo de la demarcación. Ya, ahí está. Ya, inclusive el cuadro lo pueden reducir y lo pueden mover. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿no? Guardarlo. Vamos a guardarlo. Como ya está terminado, es un cuadro simple. Ya, ¿cómo hacen? Archivo, guardar como, equipo, examinar. Y ahí le ponen el gráfico, ¿no? Lo guardan el gráfico. Supongamos que ya hayan terminado. Estoy haciendo solamente ejemplos. Y de paso, ustedes lo van a poder ya perfeccionar en la medida que necesiten realizar su cuadro. ¿No? Gráfico, ejemplo, guardar. Lo guardan. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Con la finalidad de qué? De que cierren este, este de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Este es el texto que nosotros habíamos realizado hace unos momentos, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la función rant. Habíamos hecho ese cuadro. ¿Ya? Vamos a poner bien la hoja. ¿No? Vamos a ponerle bien la hoja para que ustedes lo puedan ver. Ese es el texto que habíamos creado con el rant, con la función rant en el Word. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es insertar, ¿no? Insertar y le vamos a copiar el gráfico. ¿Ya? Entonces, acá le ponemos archivo, ¿no? A ver, vamos a ver. Abrir. ¿No? Gráficos, ejemplo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es copiarlo. ¿Cómo lo copiamos? Mira, te pones acá en la desmarcación, ¿ya? Botón derecho. ¿Ya? Y le vas a dar copiar. ¿Ya? ¿Dónde lo vas a copiar? Acá. Entonces, lo vamos a poner aquí. Y le vamos a poner acá. En opciones de pegado. La primera opción. Ahí está. Botón izquierdo. Y ahí se ha pegado. Lo que hemos hecho es, primero, crear el texto, ¿no? Supuestamente ustedes han hecho un texto. Segundo, aparte, han hecho el gráfico. Ya lo tienen preparado. Y lo que hemos hecho es copiar ese gráfico, copiarlo a donde esté el texto. ¿Ya? Ahora, para que nos permita mover el gráfico. ¿Ya? El gráfico está ahí. Pero no podemos moverlo. Lo que tenemos que hacer es ponernos acá al costadito. Apretar botón izquierdo. Le dan ahí. Y recién, ahora, ya podemos mover nuestro gráfico. ¿Ya? Este es otro método. ¿Ya? No es insertar el gráfico. Si no es, ¿no? Es ya un gráfico ya listo. Lo que hemos hecho es copiarlo. ¿No? Copiarlo y pegarlo. Ya saben que una vez que tiene la demarcación el gráfico, se van a la parte de arriba. Hay una opción que se llama formato. Y luego, le dan el contorno. ¿Ya? Le ponen grosor, el más grueso. ¿Ya? Y después le dan color, ¿no? Color del contorno. ¿Ya? Le ponen azul. Y ahí está. ¿Bien? Entonces, es algo parecido que hicimos en la otra clase. ¿No? Que habíamos insertado un gráfico en el texto. En este caso, hemos copiado lo que hemos hecho por un lado el texto, por otro lado el gráfico. Y lo que hemos hecho de darle copiar y pegar acá. En donde ustedes lo están viendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos realizado. ¿Bien? Entonces, esta clase. Muchas gracias por ver esta clase. ¿No? Y que lo sigan pasando muy bonito el día de hoy. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.